De la industria agroalimentaria depende gran parte de la economía de muchos pueblos de toda Castilla-La Mancha. El apoyo institucional de las cooperativas agrarias se seguirá manteniendo, según ha indicado el delegado del Gobierno de nuestra región. Y tenemos que estar junto con nuestros agricultores porque ellos están haciendo un trabajo, como bien ha dicho el presidente de la Diputación, de fijación del territorio. Gracias a ellos se consigue que nuestros pueblos, que nuestras localidades más pequeñas puedan tener una población activa, saludable, que está trabajando con un producto fundamental dentro de la economía de España. Tanto Gregorio como el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, han visitado la cooperativa de vino San Isidro Labrador en Las Pedroñeras, Cuenca, que cuenta con más de mil socios y una producción de 18 millones de kilos de uva. Estas explotaciones que en los municipios son pequeñas, pues cómo se van convirtiendo en mayores explotaciones con las cooperativas y cómo la cooperativa aglutina un sector, en este caso el vitivinícola, otros sectores aquí en Las Pedroñeras como el del Ajo, pues haciendo posible que haya un efecto multiplicador de lo que es el trabajo de cada persona con estos proyectos comunes que son las cooperativas y por eso hemos venido a una visita a ofrecerles nuestra ayuda, nuestra colaboración. Este tipo de industria también contribuye a fijar población, según ha indicado Prieto, otra de las consecuencias positivas de este tipo de cooperativas.